Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Canción de una dama en la sombra de Poe Cedrán Cuando llega la callada y decapita los tulipanes ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién va a la ventana? ¿Quién dice primero su nombre? Es uno que lleva mi pelo Lo lleva como se llevan muertos en las manos Lo lleva como el cielo llevó mi pelo en el año en que amé Lo lleva así por ostentación Él gana Él no pierde Él no va a la ventana Él no dice su nombre Es uno que tiene mis ojos Los tiene desde que se cierran las puertas Los lleva en el dedo como anillos Los lleva como añicos de placer y zafiro Ya era mi hermano en el otoño Ya cuenta los días y las noches Él gana Él no pierde Él no va a la ventana Él dice el último su nombre Es uno que tiene lo que he dicho Lo lleva bajo el brazo como un fario Lo lleva como el reloj Su peor hora Lo lleva de umbral en umbral No lo tira Él no gana Él pierde Él va a la ventana Él dice primero su nombre Lo decapitan con los tulipanes ¿De quién era? Paul Celan Celan Paul Celan Paul Celan Canción de una dama en la sombra ¿De qué época es? Paul Celan Contemporáneo De la Segunda Guerra Mundial De 1920 Nación Rumanía en 1920 Rumanía 1920 Nación Bueno Entonces Una generación anterior Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos Vamos en acción En acción Bueno vamos a hacer una canción que se titula Amada Que está en el próximo disco Que tiene que llegar pronto Y es para la semana Que esta semana es la semana de la Ya están hablando de ella un montón Volve por las noches Espiar sobre tu cuerpo Las pequeñas brillantes marcas del amor Era algo a lo cual estábamos acostumbrados Y sin embargo con una marca Insoportable Una marca que señalaba Otro destino Para tu cuerpo de mujer Para tu cuerpo de mujer Con metralla luminosa Enseguen siendo sin tregua Los ojos enemigos Una marca celeste abierta Una marca celeste abierta En lo profundo de tu carne Cielo de nubes 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 Llego a los ojos enemigos Armarán rosas sin fin como metraña luminosa Como metraña luminosa Armarán Este siglo, de ellas este siglo, siempre se sabe cómo van a reaccionar Si uno soporta la inestabilidad permanente de su carácter, es relativamente sencillo conducirlas El asunto de la mujer cada vez lo entiendo menos Ella me dice, soy una esclava Y yo le contesto, qué barbaridad, en la época de los viajes espaciales Y eso no es nada, doctor, dijo ella para terminar Cuando se me ocurre enamorarme de un hombre, no puedo ser yo misma nunca jamás Guau, qué fuerte La mujer suele pensar lo contrario, que por fin está ahí Ah, mira Si no ama, ella es libre de ser todo lo esclava que necesite su masoquismo para tranquilizarse Si no ama Si no ama, ella es libre de ser todo lo esclava que necesite su masoquismo para tranquilizarse Ajá En ese estado, semi atontada por los golpes, cae en brazos de otro hombre que comienza a preguntarse desesperadamente ¿Cuánto costará mantener esa relación? Es decir, al encontrarse con ella, el hombre se pregunta una sola pregunta ¿Cuánto dinero costará eso? Y como todos sabemos, si es materia viva y se puede comprar, es una planta, un animal o un esclavo ¿Qué será la liberación femenina? ¿Las mujeres, como los hombres, pertenecen a diferentes clases sociales? ¿O ellas son en sí mismas una clase social de otra dialéctica todavía desconocida? Muy bien, qué interesante ver la mujer, ¿no? Porque en la canción cuando habla de los ojos enemigos, ¿no? Digo, porque pensaba, digo, ¿y quién es el enemigo de la mujer? Es cada uno, ¿no? En cada uno hay un enemigo de la mujer ¿Tira lo que hay dentro de nosotros y no deja a la mujer producirse, no? Sí, doctora Perdón, perdón, se me... A impulsión A impulsión Bueno, ¿tienen que seguir? Una más Bueno La liberación femenina La liberación femenina ¿Cómo será? ¿Cómo será la liberación femenina? Ajá ¿Cómo será? Eso está bien La liberación o alguna otra tontería Ah, perdón ¿Cómo será? Una producción Bueno, vamos a ver Claro, porque a veces dice, ¿no? La liberación femenina no sabemos ni siquiera si va a ser bueno Pero es como una opción que te... No, no sabemos qué no va a producir O sea, sería un pueblo, todo el mundo pintando, cantando... Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno... Bueno, hay que trabajar un poco... No pasa nada, se importa eso... Bueno, sí, pero... Ahora todo el mundo trabaja Pero además de trabajar lo femenino es sumar a eso Todo lo demás La creación, el arte, el amor, ¿no? El goce Pero la verdad es que con las máquinas hay que trabajar menos Que hace... Claro, lo que decía a mí de Hernández Soy en un poema Decía ayer A ver, decían que luce cuando salga un tractor Puti, puti le regaló mil hectáreas a cada habitante Para que siembren la tierra Es un montón Es que ahora uno solo puede sembrar un montón de terreno No necesita antes tener editado a muchísima gente Ahora se hace con las máquinas Sí, pero el problema es que eso es a costa De que haya un montón de personas Miles de personas, millones de personas Que no tengan como subsistir Porque si la riqueza no produce la máquina Pero el problema no es la máquina Están ahí donde las máquinas se suponen, ¿no? Trabajando, la gente No, si lo que están automatizando los procesos Sí, pero no... Es una semana de obra No, pero el desempleo no es para automatizar los procesos Porque hay otros tipos de trabajo Claro Sin embargo, las olivas siguen saliéndose de largo las palos No, pero la recogida de la... Hay una máquina que se ajusta hacia el tronco y la remueve... Ah, sí Quieren eliminar la mano de obra Pero hay mucha mano de obra que está bien eliminarla Que sigo que lo hagan las máquinas, ¿no? No, pero el problema no es que... Oye, si producimos una relación con la naturaleza Que la transformamos mientras pintamos, cantamos... Claro, eso sí Pero el problema es que el dinero se va para unas pocas manos Que no distribuyen esa riqueza entre los demás Entonces, unos se mueren y otros viven Pero eso es porque a qué estado le interesa Que todo el mundo piense, se formen... Solina, perdóname, pero para mí todos se mueren Sí, yo no lo mismo, que tú hagas una vida y se muere Porque tú no tengas... Uno se muere, idiota Reitero lo que plantearon aquí la semana pasada La inquisidora Meng al-Gadhafi Que la riqueza en petróleo de ese país La redistribuyó para que la gente tuviera una casa Tuviera un empleo Pudiera ir a la universidad Pudiera ir a los colegios Pudiera ir al extranjero si necesitan un tratamiento médico Entonces, nos vamos a seguir de a lista Que... ¿No? Morir nos vamos a morir Pero hay distintas maneras, ¿no? Sí, señor... Pero el problema no es a la producción El capitalismo Es el mejor sistema de producción que ha podido inventar jamás el hombre No está en la producción, es en la distribución Con lo cual no está en que la tecnología siga avanzando para la producción Pero es en la distribución de lo producido y de la riqueza producida Bueno, y entonces, como no se piensa bien la distribución Tampoco se produce bien Porque si estemos determinados por cómo distribuimos para todo el mundo Pues entonces produciríamos de otro modo No crucen cosas incluso que son mortales Total Porque no importa la... ¿no? Y que... Porque no hay otro, como no hay otro para distribuir Tampoco se piensa al otro para... Para que... como consumidor Yo creo... Como que no... Bueno, se están fabricando todos como consumidor No, pero no se piensa que sea un producto bueno para el consumidor Se piensa en vender más productos Pero no como para el beneficio del consumidor No, no, beneficio no importa Eso El beneficio es solamente económico Es que no hay otro Pero entonces hay que fabricar una demanda Aunque sea buena o nefasta para el sujeto Para que quiera consumir Ahora he visto que han empezado a poner Creo que no sé qué banco Pero un banco español Que ya puedes poner tu tarjeta de crédito Insertada aquí en la mano ¿Ah, sí? Pero mira, eso como... Y si quieres en otra parte también Un chico He visto el vídeo, no sé Sabes, no sé si es real Sí, pero era un banco con un nombre de Banco Español Y el tipo hacía el experimento ¿Sabes cuál es la cuestión? Yo creo que monopolizan inventos y producciones sociales Que son para todos O sea, que no están patentadas Que son invenciones de la humanidad Que son para toda la humanidad Por ejemplo La idea que tenía Tesla De distribuir electricidad gratuita para todo el mundo Pero ahí la dábamos todos Claro Entonces ese es el tema Que como se lo quedan Se lo apropian Y quieren sacar un beneficio económico De eso Que es una producción de la ciencia y de la humanidad Y eso para que existan los ricos y los pobres Claro Y para que el cerebro del hombre se achique Por eso que no hemos llegado a la... ¿No? Como decíamos esta mañana Que no hemos llegado al hombre y la mujer Todavía estamos entre ricos y pobres Claro No hay ni siquiera No hay diferencia sexual Menaza dice que solo en China Se ha llegado a la segunda contradicción Que es proletariado urbano Proletariado rural En el resto todavía estaba porque sea proletariado Que ya se está hablando de que el gobierno va a poner un impuesto No, ya lo teníamos Ahora el PSOE no sé si lo ha quitado Pero estaba Un montón de gente había puesto placas solares Había invertido así Y ahora quieren cobrarle un impuesto Porque no estamos utilizando la red eléctrica Entonces es un sinsentido Entonces es un sinsentido Es un sinsentido Y en base no dándose como ha conseguido ahí Que hay un servicio eléctrico, público De la ciudad Sí En algunos barrios de Madrid En el pozo de Tío Raimundo Tenían una... Lucina Sí Para cuando alguien no podía pagarlo Bueno, voy a interrumpir Con una cosa teórica Sí Con una cosa teórica Sabemos que el sujeto va toda su vida sobre un carril Donde de un lado está el goce Y del otro lado el deseo El goce tiene que ver con el encuentro con Dasdín O sea, la cosa con mayúscula, ¿no? Pero el encuentro con Dasdín no existe Si Dasdín no existe Si es por no existir que genere el sistema Porque nunca hubo Dasdín Primero porque Freud nos dice Cómo se memoriza la percepción Aunque Dasdín hubiese estado El sujeto al pasarla de la percepción a la memoria La modifica Por lo tanto, Dasdín no existe más Existe la memoria Pero la memoria no es Dasdín No es la percepción Después, porque tal madre fálica no existió nunca Es una atribución imaginaria del niño Por eso que la castración es castración simbólica De lo imaginario Porque es imaginario Es una desatribución de la castración No es ninguna castración No es la castración del sujeto La castración es de la madre ¿De qué madre? De la madre fálica Y el falo yo se lo atribuí por mi potencia No porque ella fuera omnipotente Dasdín entonces nunca existió Pero sin embargo se dice Yo también lo digo Que cuando estás al lado de Dasdín aparece el goce Pero el goce que aparece es el goce de la angustia Y cuando estás del lado del deseo Aparece el deseo Y también la angustia aparece En un lugar la angustia sería la angustia del goce Y en otro lugar la angustia sería la angustia del deseo La angustia del deseo es la creación Por eso que Lacan dice No se puede eliminar la angustia Hay que saber arreglárselas con ella Es como para eliminar la ideología Elimino la ideología Y elimino la vida del paciente Viene una dictadura y elimina la ideología Pero estoy eliminando la vida del sujeto Como no me deja pronunciar esta palabra Y no me deja pronunciar aquella palabra Lo va restringiendo Y le hacen una pregunta Que dice entonces sería como el poder de la creación Es decir que crear el tiempo con el no La cosa no existió Es a partir del no Enmenaza contesta Y Pauli vuelve al narcisismo primitivo Cuando Freud dice que no hay narcisismo primitivo Que no hay nada que le pase al sujeto Que no le venga desde afuera El trabajo de Pauli bien leído es esencialista Es hegeliano Entonces para él el hombre nace con una esencia Y para el psicoanálisis no nace con una esencia Todo le viene dado de lo otro con mayúsculas Hasta los instintos se construyen en el ser humano Como no puedo comprender eso Lo transformo en filosofía O en otra cosa Es como cuando uno se tumba en el divano Va al psicólogo y habla del papá y la mamá No es porque sean importantes el papá y la mamá O porque la relación con el papá y la mamá Y el hermanito Haya formado su psiquismo No Él habla de la mamá, del papá, del hermanito Y del tío José Porque fueron las personas que lo rodearon Cuando él sufrió su trauma Y el único trauma del ser humano es hablar Cuando él se introduce en el lenguaje Estaba cerca de la mamá, el papá, el carnicero Que son los que recuerda El carnicero y el amante de la mamá Que es lo que recuerda el chico cuando va a analizarse Bueno, y ahí continúa la clase Muy bien Muy bien Muy interesante, ¿no? Que la angustia está por todas partes Está con el goce y está con el deseo Sí, pero una te lleva la mierda y otra te lleva la mierda Pero son dos tipos de angustia diferentes Sí Qué bueno Consejos para llegar a la vejez Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado el puro amor del alba Ni bebas demasiado del néctar de los labios Ni veas demasiada televisión por las noches Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda No te dejes coger por la miseria de los ricos Ni por las marinas ambiciones de los pobres Tú tranquilo hombre Que no pasa nada No te dejes engañar Por el amor de una mujer Ni mucho menos Por el amor de un hombre Ni mucho menos Por el amor de un hombre Lo mejor De todo es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor De todo es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y después Si todo lo bueno No te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo fuerte Que desgarre Un verso que desgarre Las vidas de las venas Pero un verso que a ti Te pase por encima Más allá De tu carne Después descansa Toca la liga Y canta En extranjero Así cuando ya nadie Pueda comprenderte Serás enteramente Enteramente Libre Abierto Ahora vejez Lo mejor De todo es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor De todo es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Cuenta Bueno yo traigo Del volumen 2 De la casi una autobiografía De casi un premio nobel Que está a la venta En la editorial El grupo cero En internet Con las mejores librerías De Miguel Oscar Menaza He traído Un 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 paciente Casi normal Para que un paciente Casi normal Don Rick Amir Estoy invadido Por una semi-impotencia Por todo Lo intento todo Pero no puedo follar del todo No puedo comer del todo No puedo cagar del todo No puedo jugar del todo Y no puedo del todo Cobrar el dinero que me debes Ayer por ejemplo Estuve fumando un canuto fino Mezcla de hierba y chocolate Pero en una habitación Que está prohibido fumar Y claro Con todo esto que me pasa No puedo escribir del todo Y esto en verdad Me parece muy grave Tengo cura doctor Hubo un silencio Le hice una pregunta ¿Se dio cuenta? Sí Pero no es nada fácil Responder a su pregunta Así que estoy esperando Que se me ocurra algo Pero estoy con usted Lo escucho Lo escucho con atención Algo me tranquiliza Lo que dijo A ver si entendí Silencio Todos los hombres Y todas las mujeres Del mundo Padecemos Una semi-impotencia ¿Entendí? Más o menos ¿Cómo dijo? Dije que usted había entendido El aspecto consolador De la frase Mal de mucho Consuelo de todos Y también de tontos Pero quiero aclararle Don Rica Mira Que existen muchos hombres Y muchas mujeres Que padecen una impotencia Total Y generalizada ¿Necesita que se lo cuente? No, no hace falta Ahora entendí perfectamente En su frase estaba yo Y usted me decía Rica mira Si sigue jodiendo En todos los sentidos Haciendo las cosas mal Y no psicoanalizándose Terminará perdiendo el habla Podemos continuar la próxima Bueno Si usted quiere Que haya próxima Por supuesto ¿Dónde tengo que firmar? En ningún lugar Usted El próximo miércoles A la misma hora de hoy Me paga el dinero De este encuentro Y eso quiere decir Que usted deseara Que hubiera próxima Y así Hasta el final Hasta el final Asombrado ¿Esto tiene final? No lo sé Nunca estudié el problema Pero le llamó problema Muy sencillo Pero esto que le voy a decir Es el segundo encuentro ¿Me debería dos? Por favor Su pregunta Esto tiene final No es muy científica No es nada poética No se le puede preguntar eso A ninguna mujer Entonces Me digo a mí mismo Y de paso Se lo digo a usted Esta pregunta Con claridad Es la frase De un neurótico Usted Tiene un problema Y como Don Rica mira Se quedaba Como paralizado En la silla El doctor se levantó Y dijo Mientras caminaba Para salir Por la puerta lateral Nos vemos El próximo miércoles Don Rica mira Aguantó la posición Un minuto Y haciendo Como que no se daba Como Y haciendo Como que se daba Una cachetada Pero sin dársela Dijo en voz alta Nene Basta Si te entretienes Por el camino Y mirarle el culo A todas las mujeres Llegaremos tarde Al colegio Terminó la frase Se dio una buena Cachetada con sonido Se levantó Y se fue Ya en la calle Caminando con pasos apagados Como le pasó Al último organito Se encontró Con Don Alfonso Un hombre algo mayor que él Que frente a su desconsuelo De la semana anterior Le recomendó Que llamara Al doctor Filiberto Quintana Que era un gran especialista En esos temas Y como lo que le dijo Su amigo mayor Lo tranquilizó Y le contestó Si, lo llamaré Tendré una entrevista Al encontrarse en la calle Se semiabrazan Y se dan un beso En cada mejilla Don Alfonso ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Rica mira Genial Me fue genial Me llamó neurótico Dijo que mis cosas Son problemas Me dio una patada En el culo Y me dijo Que si lo deseaba Podía volver el miércoles Don Alfonso Ríe exageradamente Rica mira ¿Pero qué te pasa? No hay para reírse Entre risas Don Alfonso Trata de explicarse Mira, Rica mira Al hombre que eras Nadie en el mundo Le podía decir nada O corregirlo Porque le harías desaparecer Lo matabas Don Rica mira Intenta interrumpirlo Don Alfonso Le hace un gesto Con la mano Y le dice Espera un poco Quiero terminar A ese hombre El doctor En media hora Le dijo Usted es un neurótico Padece una enfermedad mental Luego le dijo Que eras un tonto Sin inteligencia Por eso transformas Todas tus cosas En problemas Y para cerrar El primer encuentro Te dijo una frase Que tú La entendiste Como una patada En el culo Pues bien Me sigo riendo Porque si vuelve la próxima Ha comenzado Tu transformación Ya eres otro Don Rica mira Esta vez Está paralizado Don Alfonso Lo abraza Lo besa La dos mejillas Y retoma su camino Don Rica mira Mientras Don Alfonso Desaparece Al doblar la esquina Se pega Una fuerte cachetada Y comienza a caminar Adelante Algo pasará En el mundo Y yo Seré un escritor Aquí tenemos A nuestros amigos María Elena Díaz Dice Buenos días De nuevo los encuentro Qué placer Escucharlos y verlos Saludos desde la ciudad De México Adoradas Muy bien Silvia Luchón Bravo Bravo Paji Robles Laura López Laura López Y vieron que esta mañana Les hablé Del titular Que decía Que los hombres Están cambiando Pero que las mujeres No lo notan Pues el titular Ha cambiado Ahora se dice Se llaman Los hombres Están cambiando Pero no tanto Como si los hubiesen Escuchado Y entonces Sí Pero no se escuchan No se escuchan Que no están cambiando Mucho A ver De Azul De Europa Tres 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 Porque son tres El punto En la guerra Lo pone El que pierde Es decir En toda guerra Hay alguien Que se rinde Eso es lo que pone Punto final A una guerra Que haya Un perdedor ¿Viste el clamor Del pueblo? Después Murieron todos Que fuerte Que es el perdedor Es decir Que el ganador Seguiría Es como con Japón Que no se quería rendir No tenía que rendir Pues nosotros seguimos Bomba tónica No Otra bomba tónica Estoy destrozado La guerra Cada prueba Que mi pensamiento Sobre el hombre Estaba equivocado Nos matarán Sé que nos matarán Y sin embargo Escribo para aquel hombre Que sin saber Quien habla Escuchará mi voz Y por último La guerra Después Nacía la libertad Después Nacía la libertad Y me encadenaron Y así Durante cinco siglos Me tuvieron Vivo Y encadenado Y me dieron Algo de comer Alguna lágrima Para llorar Por todo lo perdido Comí esa nada Que me daban Y lloré Esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Me día Solo Un eslabón Un ruido Me separaba De otro ruido Una cadena Me ataba A otra cadena Y a hombres Como yo Oí El ruido De rotas cadenas Y nada Se escuchaba Libertad 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 Y nadie Se movía Paz Y amor Nos dijeron Y estalló La guerra Esclavos Exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así Fuimos teniendo Los nombres Del dolor Y de la rabia Así Por el único Camino Para sobrevivir Fuimos Pues Muy Gracias También Un chico Eso es La única manera Para vivir La canción ¿No? Sí, sí, sí Ahí la verdad Ahí se ha picado En Francia Es que tenemos ganas De concierto Clemón ¿Cuándo es tu próximo concierto? Este viernes No, no te pases No, el que viene Este viernes es la presentación del libro La mujer del siglo XXI Que ya está en la librería La segunda edición Qué bueno Toda la primera edición Qué bueno Eso es un hecho Muy importante Es un hecho Justo para El día de la fe Sí, pero que es algo Digo, este libro existe desde hace un montón de tiempo Es algo impresionante Su presentación Siete años Siete Siete años Y las doce Sí ¿Cuál? Dos mil años Hace siete años Bueno ¿Vamos a por ello? Vale Vamos a por ello No, no estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Y nunca necesitamos volver Porque de ningún sitio somos Podemos partir Vivir del deseo Vivir sin hambre, sin sueño Ciegos amantes del sol Enloqueciros amantes De la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos de lo que nos circunda Sin otra razón que estas crueles lágrimas Que no pensamos Que no pensamos De la mar Que no pensamos ofrecer a ningún Dios Porque somos dioses en nuestra burla Y ni siquiera Y ni siquiera ambicionamos morir Porque de alguna manera Porque de alguna manera ya Que no pensamos 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 Du nuestro barrio ahí Que murlie por las noches Michigan Por las noches al auditorio, un espacio estupendo para dar la bienvenida a ese segundo disco de Clemón Lunís Soy Toda Tuya Eso es Aprovechan, aprovechan Esa noche a las 8 y media Auditorio Música Creativa Calle 12 de Mayo Número 5 al lado de la plaza 12 de Mayo Y es gratuito Aunque no se lo crean Lo promueve Lo promueve el Grupo Cero Cosmos Muy bien Y este viernes recordamos Presentación del libro La Mujer del Siglo XXI Segunda edición Porque la primera edición quedó totalmente agotada En oladita de las manos, señores Señoras y señores Así que no dejes escapar Que esta va a volar Esta segunda edición Le ha aprendido Virginia Baldomino en la feria del libro Especialista en venta Bueno, sí, sí Antes de la feria del libro pueden tenerlo en sus manos Desde la página web de la editorial GrupoCero.com Muy bien, muy bien ¿Qué pasa? ¿Cantamos la ley del tarot? ¿Cómo no? Muy bien, sí, muy bien Yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Ganar y también perder Si tú la engañas Ella podría con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas porque es más chiquitita Esa perrita y lo comprase un revólver Pegarte dos tiros y decirle al juez Tratar de matarme en todo resbalo Y dos tiros se pegó Recuerdo haber ido a la policía Llorando y con la cara hecha una porquería Vengo a decirle que mi marido me pega cada día Hasta con bastón No será exagerada Redijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrá merecido Allí desesperada Al darme cuenta Que nadie me escuchaba Pensé seriamente Comprar de un revólver Y al llegar a casa Marcarlo y avión Cuando llegué a casa El día me desesperaba Con una escopeta Detrás de la puerta Él se acercó Como para tratar Pero en realidad Quería matarme Y yo tomando Impulsos a que la pistola Se la puse en los huevos Y le disparé Y le disparé Después en mi casa Me quedé tranquila Y me puse ropa Como para salir Pero me quedé tranquila Y me sentía Muy libre Y al comprobarme Creo que fui feliz Cuando llegó el madero Saltaba en la cama Y gritaba en voz Mirad qué maravilla Mirad qué vida estoy Mirad qué maravilla Mirad qué vida estoy El policía listo Dijo que estaba loca Y la jueza de turno Me dio la libertad A partir de ese momento Mis amigas me admiraban Y los hombres, pobres hombres Me temían y lloraban Yo soy libre Y por amor Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Gana y también perder ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! Y después nacía la libertad Después nacía la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me estuvieron vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima Para llorar Por todo lo perdido Bueno, yo he traído un extracto De casi una autobiografía De casi un premio Nobel Del tema uno ¿Qué pasa? Bueno, que De una entrevista que le hicieron A Menaza en el 2003 En Buenos Aires Y voy a leer un extracto Que hablaba de la presentación De su libro La mujer y yo En aquel entonces Y Menaza dice La mujer Tiene que formular Su propia tesis De cómo se debe vivir Cómo se debe trabajar Y qué se debe hacer Con el producto del trabajo Porque ella Es la única Que puede revolucionar El sentido Tiene que dejar De ser un objeto De deseo Y convertirse En sujeto Deseante Las mujeres Han participado En las revoluciones De los hombres Pero nunca Han hecho la suya Esos procesos No les pertenecían Eran congruentes Con un modo masculino Y excluyente De pensar la realidad Las revoluciones masculinas Ya han fracasado Fracasó el cristianismo Habría que revisar El marxismo Porque fracasó En el intento De llevarlo A una política De estado Y fracasó La sociedad Del confort Del capitalismo Ninguna Pudo mejorar La vida De las mujeres Y de los hombres Y estamos En el mismo lugar Que hace 500 años La periodista Pregunta ¿Y qué se lograría Entonces? Un proyecto Donde la mujer Pueda ser protagonista De los movimientos Que originan Los cambios En la sociedad No sé cómo será Pero pienso Que estará Comandada Por la poesía No fue fácil Para mí Escribir esos poemas Porque no estoy De acuerdo Con nada De lo que escribí Pero el poeta Es un alcahuete De su tiempo Del mundo En que vivimos En definitiva Es un historiador Toda revolución Fue anticipada Por un poeta Y yo creo Que la mujer Está fabricando Su poeta Pregunta ¿Cuál sería El vínculo Entre la poesía Y el psicoanálisis? Menaza Hay una semejanza Irremeriable Entre la poesía Y la interpretación En el psicoanálisis Ambos son instrumentos Que desvelan Que develan Los misterios De la realidad Son liberadores Para Lacan El inconsciente Se estructura Como lenguaje Yo pienso Que está estructurado Como poesía Y si se puede Cambiar el lenguaje Se puede cambiar La realidad Si hay interpretación El sujeto Cambió Y en los sistemas Actuales Eso significa Vivir en otro mundo Que no es este Las mujeres Y los hombres De su libro Formarían parte De esta realidad Los estereotipos Son formados Y producidos Por los modelos Ideológicos Del Estado Pero en el libro Hay tantos estereotipos Como poemas Y más Porque en cada poema Hay varios Que además Hablan entre sí Si consideramos esto Entonces Podríamos decir Que hay una ruptura De estos estereotipos Para cualquier relación No hay una única Manera de relación Así como no existe La heterosexualidad O la homosexualidad En sí mismas Sino la búsqueda Del hombre Y de la mujer Las relaciones Heterosexuales Y las homosexuales Que transcurren Siempre de la misma Manera Son perversas Como cualquier otra cosa Que transcurra Siempre de la misma Manera Solo un perverso Soporta Que lo único Que le produce deseo Son las bragas O las bombachas rojas ¿Cuál sería la importancia De las palabras En las relaciones De pareja? Las parejas En la realidad No hablan Y ese es el paso Que da el libro Aún las relaciones Que parecen estereotipadas Ya no lo son tanto Porque la mujer Y el hombre Pueden hablar Esto produce un cambio Porque las personas Gozan más Cuando se utilizan Más palabras El amor Se revitaliza Y las enfermedades Se curan Con palabras Hay gente Que retrasa Su muerte Nada más Que para tener Una conversación ¿Por qué? Porque el goce Verdaderamente humano Es poder decir Es hacer Lo que las palabras Construyen A mi alrededor Si la mujer Se dejara decir En su casa En el trabajo Estaría construyendo La verdadera Revolución femenina En tanto Se dejaría decir Tal cual es Claro Pero bueno Libremente Sí, hablar Pero ella Que la mujer No habla En la casa Tampoco Bueno Habla porque Mira, ¿no? Habla porque Dice Lo que le permite Para aprender Un poquitín Que para aprender Un poquitín Hola, Oscar Pueden ir A los talleres De Los viernes Talleres Para empresas Para el mundo Profesional Este viernes Día 8 De marzo Día de la mujer Trabajadora Van a hablar Van a hablar Van a hablar Van a hablar De lo femenino En la empresa Sí, un tema muy interesante Vamos a emitirlo en directo A través de Facebook Desde este perfil Y también A través de nuestra plataforma A lo largo de la semana Vamos a poner anuncios Para que los que Quedáis inscribiros Los podáis hacerlo Muy interesante Recomendable para todos Y recordamos como siempre La programación de Grupo Cero Televisión De ese espacio 24 horas Que ustedes pueden ver En www.grupocero.org Los lunes a las 10 Programa especial del día El recital de Miguel Oscar Menaza Los martes a las 10 Los cuentos de norma Esta semana Un nuevo cuento Un cuento nuevo Y además anunciarles Que está ya ahí Cocinándose Bueno, en el otro punto de salir Está en imprenta Sí, también ¿Y cómo se llama? Los cuentos de norma Los cuentos de norma Episodio 1 El miércoles A las 10 de la noche Ellas Conversaciones directas Y diversas Directas, diversas y Y cantas Claro, hoy Casi el título del programa Podría ser ¿Han cambiado los hombres? ¿Han cambiado las mujeres? O de tal vez habría que preguntarse eso Claro Que no sabemos si hemos contestado En el programa Bueno No se trata de eso No se trata de hablar No se trata de contestar Si daremos algún acuerdo Porque eso no lo tratamos hoy en la mañana Sí, por eso Pero habla del programa Pero porque grabamos el mismo por la mañana Pero se emite Emite el miércoles Y el jueves A las 10 de la noche Nuevamente Poesía Más poesía En esta oportunidad Con el poeta maravilloso Ese poeta español Miguel Hernández Y nuestra poeta Y nuestra poeta del grupo 0 Pilar Rojas Martínez En la noche En la noche En la noche Sí, el sábado a las 7 El sábado a las 7 En la escuela se ponen a ese grupo 0 Y lo vamos a transmitir también Exacto Que la ola viene especialmente para ello Sí, de mala Pero la aprovecharemos para otras cosas Y el domingo Volvemos aquí Como todos los domingos A ver El domingo que viene Es programa 99 Estamos a punto de llegar A nuestro programa número 100 Y ese día tenemos que Haremos una sorpresa Una sorpresa ¿Cuál? Y nos lo sabemos Es una sorpresa ¿Qué pan? Una sorpresa ¿Sabes que una sorpresa es una monja? ¿Ah, sí? Sorpresa Una monja encartelada, ¿no? Pero en realidad En realidad Nuestros espectadores Ven este programa Por este momento Que va a empezar A ver ¿Cómo que va a empezar? Dos Tres El sexo El sexo divina Porque el día Que todo el mundo quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porque el día Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflorar Y grita Y grita Enloquecido Deciera Libertad Y se abalanza Y toca Y en todo lo que 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 toca Quería que todo el mundo quisiera controlar, controlar, controlar. Hasta la semana que viene. Buenas tardes, no me gustan, no me gustan, no me gustan. Adiós, adiós. Adiós, al domingo.